Al parecer, siete soldados del batallón San Mateo en Pereira habrían abusado sexualmente a una menor indígena del municipio del pueblo rico. Tras la denuncia que recibió el canal CNC Noticias Pereira de la tala de árboles en el sector de los Alpes, la Cárder y la Alcaldía de Pereira anunciaron que esta tala era legal. En Pereira, más de 3.800 personas no han reclamado el giro de ingreso solidario. Servicidad inició con los estudios técnicos en el río San José en Dos Quebradas para la creación de un acueducto que generaría la autoridad hídrica en el municipio industrial en el año 2025. A través de la campaña Pague menos de lo que debe, desde la Alcaldía de Pereira invitan a los deudores morosos para que paguen sus obligaciones tributarias. A través del programa Radial La Escuela es mi casa emitido a través de Ecos 1360 Radio y con la ayuda de dos megacolegios brindan un espacio de educación virtual permitiendo la interacción entre padres, estudiantes y docentes.